O.R.P. O.R.P. Wendy sin Marialis Las consentidas de Wendy la patrona Y antes que vengir Miren lo complicado que es la vida Si tú no tienes no vales nada No vales nada Escuchen lo que me pasó Cuando yo estaba en la buena Tenía amigos por montón Se me giró la ruleta Y solito solo quedé yo ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? De las malas que se sabe ¿Quiénes son los reales? Eso me decía mamá Dios mío cuídame de mis amigos De mis enemigos me encargo yo En la buena todas están contigo Y a la final te salen torcidos La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Si me caigo me levanto Dios me cuida desde arriba La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Si me caigo me levanto Dios me cuida desde arriba Y anda mal parido Manuelito Pelo llega Lice de Montería Efra en la Esperanza Cosa Mayer ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? De las malas que se sabe ¿Quiénes son los reales? Eso me decía mamá Dios mío cuídame de mis amigos De mis enemigos me encargo yo En la buena todas están contigo Y a la final te salen torcidos La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Si me caigo me levanto Dios me cuida desde arriba La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Si me caigo me levanto Dios me cuida desde arriba A los R.P. Music Dema Producción Parísito Tu cabra y Nesito DJ Rodman Producción El Comandante Cha que 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 esta su maestra Que se abran los torcillos Porque yo luché por los míos Estoy claro que voy pa'lante Que le caiga guantes que suelo achante Que se abran los torcillos Porque yo luché por los míos Estoy claro que voy pa'lante Que le caiga guantes que suelo achante Que se abran los torcillos Porque yo luché por los míos Estoy claro que voy pa'lante Que le caiga guantes que suelo achante La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Si me caigo me levanto Dios me cuida desde arriba Cultura que produce muchachos Que se abran los torcillos Porque yo luché por los míos Estoy claro que voy pa'lante Que le caiga guantes que suelo achante Que se abran los torcillos Porque yo luché por los míos Estoy claro que voy pa'lante Que le caiga guantes que suelo achante Que se abran los torcillos 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 Que se abran los torcillos